¿Cuál es el avión que tiene por este partido de hoy? Bueno, para nosotros son partidos todos muy importantes y creo que tienen mucho mérito que hayamos tenido el partido controlado durante 60 minutos. Para nosotros todos los partidos son importantes y es importante que hemos tenido control de los partidos todo el tiempo durante los partidos. Estoy contento con la mentalidad de las chicas, sobre todo por mantener la intensidad durante 60 minutos. Y ahora, pues bueno, otro par aún más. Ahora hay que preparar bien las elecciones, los preolímpicos, mucha suerte a Rumanía. Y suerte también para España. Que si ha salido de casa con la idea de ganar este partido. Sí, por supuesto. Por supuesto, para nosotros es básico. Nosotros venimos de la parte baja de la clasificación. Y desde hace ya todos los meses que estamos aquí, este nuevo cuerpo técnico, estamos mentalizados de que cada partido es una final. Y de cuando a venido el nuevo cuerpo técnico, por cada partido, estamos mentalizados de que cada partido es una finalidad. Y de ahí está la diferencia, dice, gol, pero es una diferencia, mancita. Am avut una semana bastante, y me pensé mucho 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 en este match. Estíamos que el equipo es un equipo que es un equipo que es un equipo muy muy bien para todos. Y me ha llevado todo muy serio. Y no, no, no. Gracias.